A ver Daniela, si es que no es tan difícil, mira, solo tienen que suscribirse, darle al like y activar la campanita, pero aquí tenemos todos los que no lo han hecho Pero es que, mira, es, suscribe, dale al like, mira, ahora mismo dale al like, que eso es muy fácil, dale, venga Mamá, me aburro Pues no sé hija, ponte a hacer algo Es que no sé qué hacer y además estoy cansada Pues haz algo, pero que sea de provecho Sí, sí Venga Uy, ya sé Ya sé lo que puede hacer Daniela Me encanta Ya sé qué puedes hacer Algo mucho mejor que estar viendo ahí la tele Mejor que esto, no Estoy viendo en clan la serie de la super cute Pues mira, justo te iba a decir que viera sus vídeos en su canal de Youtube, que es que además de ser súper divertidas, aprendes un montón Sí, y además de aprender, me lo paso genial Pues nada, nada, sigue, sigue Mamá, me aburro Pues ponte a hacer algo Es que no sé qué hacer y además estoy cansada Pues haz algo hija, pero que sea de provecho Sí, sí Sí, sí Venga Uy, ya sé Ya sé lo que puede hacer Dani, ya sé qué puedes hacer Que seguro que es mejor que estar con esa cara viendo la tele Que de verdad no sé qué estás viendo, pero vamos Menuda cara tienes Es un documental para aprender algo, pero es que es un rollo Pues ya sé qué vas a hacer Te voy a buscar unos vídeos para que aprendas No, no, prefiero esto Que luego tú me pones unos vídeos Que luego me duermo La verdad es que sí Que estos vídeos suelen ser aburridísimos Pues nada hija Te dejo ahí con tu documental Para que aprendas A ver Menuda sorpresa Se va a llevar Daniela ¡Dani! Voy ¿Qué pasa, mamá? ¿Y esto? Un regalo ¿Por? Porque sí Porque como te gusta tanto su serie Pues aquí tienes a... ¡El Rey y Sirena! ¡Es la nueva super cute de Bizat! Sí, es la última novedad Mira, mamá Su falda es revestible A ver Y así es Sirena ¡Oh! ¡Qué bonita! Y mira, mamá Viene con un colgante de luz ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y también esa pulsera, ¿no? Sí, mira Aquí está Y mira Que cangrejo tan bonito Sí, pero está sucio No te preocupes Porque mira Se puede limpiar ¿Ves? Ya está Sí, y sé que se puede mojar Tanto Reggie Como el cangrejo Y... Su perrito es Snowball también Y que sepas que también hay Mini Sirenas Mira Qué bonitas Mira, 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 mira Mira Te voy a enseñar que hay más modelos Mira ¡Ah! ¡Ah! Que te encantan Y también hay Perrito Sirena Mira Precioso Pues es que las quiero todas Y yo Ay, vamos a jugar tanto juntas Has acertado, mamá 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 A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres ahora? Quiero mi regalo ¿Qué regalo? Pero si no es tu cumple Mamá Me prometiste Que me ibas a dar Un regalo Si se acaba cinco dieces Oh Sí Es verdad Venga Dámelo Eh Voy Un momento Es que estoy segura De lo que va a ser Eh Toma Aquí está Uy Qué poco pesa, ¿no? Va a ser de los buenos Los buenos ¿Y mis patines? Te pedo mil veces unos patines Todas mis amigas tienen Ya Ya, pero mira Antes de los patines Es mejor esto Porque así empiezas sentada ¿Vale? Tus amigas Que vayan en patines Que se tiren por la rampa Y tú pues Te tiras así sentadita Mucho mejor Así vas aprendiendo Mamá De verdad Cuando se te dé bien Pues ya te compraré Tus patines Venga A disfrutar De tu super regalo Venga ¿Qué tal lo has pasado? Fatal Casi me he perdido la pierna Uy ¿Y eso? Pues gracias a tu regalito ¿Será que no lo has usado bien? Mamá Muy fácil Pones el jabón en la rampa Coges la bolsa Te la pones Y ala ¿Y? Y no sabía como frenar Y me estampo contra la pared Pues usa los pies, hijo Usa los pies Y encima Se ha roto la bolsa Y es que me duele todo Bueno mira Si no sabes usar la bolsa ¿Cómo te voy a comprar unos patines? Es que Es que tienes unas cosas ¿Los patines tienen un freno? Uy Pero para ti No, no, no Yo creo que los patines No son para ti Es que creo que no se te va a dar bien No has salido a mi ¿Vendrá un morro? A ver si llega ya Daniela Mamá Ya estoy aquí Uy Que bien Cielo ¿Qué tal tus exámenes? Pues bien Pero vengo A bordada No me extraña Hija Porque es que Cuatro exámenes Un día Es mucho Uff Si Pues mira lo que tengo para ti Guau Te he puesto para cenar Todo lo que te gusta Patatas, aceitunas Aichuches Ah Y una hamburguesa de camino Y por supuesto De postre ¡Ey no! Si Mamá Eres la mejor Lo sé Venga Vamos a empezar Antes de que lleguen las hamburguesas Venga, ven Voy, voy Daniela, ¿qué quieres cenar? No sé Estoy agotada de los exámenes Pues venga Piensa Que encima que te pregunto Pues no sé Es que es viernes noche Y no sé ¿El qué? No sé Venga, decide Decide tú Pues mira Si lo sé No te pregunto No te pregunto Mamá ¿Qué quieres ahora? ¿Qué hay de cena? No sé Entonces Es que tengo hambre Pues para ti Ay No sé Y para mí Me he hecho un sándwich Que es lo que me apetecía Pero ¿Y yo? Pues No sé Pero mamá Mira La próxima vez No pidas No sé Y pide algo ¿Eh? Me voy Que estoy viendo una serie Mmm Mmm Lico rico Pero me quedo sin cenar ¡Suscríbete al canal!